un fuerte aplauso a Benny Benny Martin Luther Canales Martin Luther Canales no me llames Benny Benny, adelante eso es para ti, para que tú sepas que yo soy ilustre para que tú sepas que no sé cuál es la meter de pie yo te la doy a ti, te digo 20 es el Jordan de los Posca, te la estoy dando sí, pero eso es lo que dice a veces y otras veces dice ay, el que está enchuleteado que no quiere salir en mi live tú sabes que tú eres un chuleta, te va a hacer ok, tú te vas a hacer es una boletín y con ese ya que tú sabes que tú sabes, pero es que yo lo que no entiendo es, para que yo me voy a rebajar a participar en un simple live cuando yo he sido bautizado por mi enemigo como el Jordan, entiendes a meterme ahí con Capico oye, no, no, a mí no me molesta eso si no quieres salir pero la excusa que diste es súper pendeja y eso no viene ahí todo viene desde que si yo te la estoy dando te estoy dando mi respeto te estoy sacando de los copy-paste que a eso venimos ahora que también te tengo que meter en esa lista por algo pero si yo te estoy dando mi respeto cabrón porque tú me tiras y metes a portillo y subes cosas que me tiran a mí llevas como con tiempo con esa agenda y yo quiero saber qué es lo que hay qué es lo que hay contigo quiero saber qué es lo que hay contigo y con tus allegados ok los canalienses ah, porque tú eres el jefe ahí, ahí todo el mundo que vive en esos edificios tienen que mamarle el bicho a Martín Luther Canales no, ellos están en su vuelta y qué bueno ojalá digan más ilustre ok que seamos ok que seamos un codillo mira que se ha sido un codillo ¡Gracias!